¡Buen trabajo, Delta! Carmine, la plaza está despejada. Gracias, Delta. Pero se acercan más bichos. ¡Eh! ¡Nuestros suministros siguen por ahí! ¡Aprovechad y usad los nuevos lancers de Bernd! Afirmativo. Mantén a los civiles a salvo. Nosotros nos ocuparemos. ¿Qué es esto? ¿Lanzagranadas, láncer? Pero, ¿de dónde saca Bernd el tiempo? ¡Hay que cogerlos mientras estén calentitos! ¡Eh! ¡Te he dicho que cojas eso! ¡Vamos, que se enfría! ¡Lo tengo controlado! ¡Ahí vienen! ¡Muy bien, Delta! ¡Vamos a chicharrarlos! ¡Eliminados! ¡Ya! ¡Busca! Neutralizado. ¡Mierda! ¡Hay un espion! ¡Abjate! ¡No! ¡Sí, nana! ¡Hey, nana! ¡Objetivo metido! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡No está bien! ¡Me han dado! ¡No está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Planto una de fragmentación! ¡Toma, te están colando por la izquierda! ¡Joder, son un montón! Oye, me quedan un par de cóndores. ¿Qué refuerzos necesitas? ¡Mandar rastreadores! ¡Claro que sí! ¡Esto sí que es divertirse! ¡Claro que es el sentimiento 2! ¡Teníos que decirlo! ¡Cuidado! ¡Sí, aquí la atrapa esto! ¡Nadie puede parar a con Trey! ¡Seguid intentándolo! ¡Cuidado! ¡Vamos, capullos! ¿Queréis pelea? ¡Que se note! ¡Ah, esto no me gusta! ¡Sale fragmentaria! ¡Dubies! ¡Dubies! ¡Que busca! ¡Soy de tu lado! ¡Nos atacan por la derecha! ¡Eh, que alguien pille esa torreta! ¡Fuera bomba! ¡No me gustan! ¡Échame una mano! ¡Me han dado! ¡Nos atacan por la derecha! ¡Eh, que alguien pille esa torreta! ¡No! 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 ¡Han! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Sí, aquí! ¡Atrapa esto! ¡Tenemos un Panzer! ¡Gracias! ¡Has visto eso! ¡Mierda! ¡Otra más! ¡Sale fragmentaria! ¡Lanto una de fragmentación! ¡Socorro quitándolo! ¡Mierda! 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 ¡Tenías que preguntar! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, vamos, vamos! ¡Es muy potente! ¡Lo había olvidado! Ok Los organismos no están en la base de datos Le daré buen uso Tico de elmigo desconocido ¡Asegurando la zona! Muy bien, es hora de los estimulantes ¡Vamos! ¡Solicitando refuerzos! ¡Experto! ¡C CANCER! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De él por ahí, francotiradores! ¡Vamos a por ellos! ¡JD! ¡Usa el estimulante para flanquearnos! ¡JD! ¡Un pulso! ¡JD! ¡Un pulso! ¡Otien! ¡Un pulso! ¡Un pulso! ¡Un pulso! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, Jack! ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¡No te ponemos! ¡Perdizo! ¡Muy bien! Creo que ya están todos. Si una bandada de esas inutiliza nuestros robots, no podremos conservar el asentamiento. ¡J.D., Dale, Marcus y yo hemos ido del muro! El enjambre está por todos lados y no podemos contactar con control. Algo interfiere con nuestras comunicaciones. ¿Me recibes, Kate? Nos hemos separado de Cole, Fuzz y Carmine. Tenemos que reaccionarnos. ¡Reúnete con nosotros en el cine! ¡Afirmativo! ¡Nos vemos allí! ¡J.D., atacaremos por el hotel! Le daré buen uso. ¡Eh, por ahí! ¡Por el muelle de carga! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Eh, Jack! ¡Ilumírenos un poco! ¡Oh, mierda! Estamos perdiendo muchos guías. Fenix, he conseguido volver al convoy. Voy a intentar sacar a esta gente de aquí. Recibido, Lizzie. Buena suerte. ¡Ah! 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 Eh, un momento. ¡Tenido a ti! ¡Tenido a ti! ¡Tenido a ti! ¡He dicho que abajo! ¡Toma ya! ¡Ah! ¿Estás de coña? Esa bandada no solo inutiliza a los divis. ¡También los corrompe! ¡Me cago en todo! ¡Tamba! ¡Suscríbete! 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 Buena ayuda, Jack. Necesito ayuda, Jack. ¡Me estoy desangrando! ¡Ayudadme a levantarme! ¡Me estoy desangrando! ¡Juego sobre mi objetivo! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Para mí! ¡No te preocupes! ¡Te tengo! ¡No te preocupes! Vale, están muertos. Ya me he hartado de esta peli de terror. Hay que llegar al cine. No tengo pegas. Vamos. 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 Vamos a entrar ahí, Bell. Prepárate. No me dejo que esto se haya jodido tan rápido. Eh, Cole, Paz, Carmine. ¿Estarán bien? Eso espero. Vamos con Kate y papá. No nos preocuparemos por los demás. Sí, hombre. No pienso ir por ahí. No me dejo. No, no me dejo. ¡Ah! Por aquí, sin hacer ruido. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Ahora vienen desde el otro lado Genial Ese es el último Vale, pues vamos, estas cosas me ponen los pelos de punta Vamos, por aquí Mierda, mierda, mierda Demasiado rápido ¿Qué coño es eso? ¿Qué más da, joder? Mátalos Son sanguiguelas, tío Cuidado, un pulso Hay que acabar con ella Ya, un pulso Jack, despejo James, James, ¿me recibes? Recibido, papá Alto y claro Cuidado Esa bandada está llena de sanguiguelas Ya, lo sabemos Han intervenido nuestras comunicaciones Pero Vera ha enviado a un pelotón para limpiar las torres Estamos en el CIDE ¿Estáis cerca? En la calle Vamos hacia allí No, no, no ¡Dell! ¡Nos vamos! ¡Ahora, Control! ¡Fontaldos, ya! ¿No recibieron el informe sobre la batalla? ¡Gracias, Control! ¡Mierda! Vamos a ayudarles a limpiar la calle. ¡Los ayudaremos a repelerlos! ¡Gracias, señor! ¡Vamos, Divis! ¡Despejad la calle! ¡Afirmativo de 10! ¡Tomas! ¡Gracias! ¡Vamos, Arif! ¡Las infracciones contra la Aterie! ¡Obsidastas! ¡Vamos! ¡Drañar la propiedad de la Aterie! ¡Drañar! ¡Buscas! ¡Buscas! ¡Obre! ¡Dipo! ¡Quién! ¡A todas las unidades! ¡Seguid así! ¡A las unidades en la palpa! ¡Oh, sí, lo camina! ¡Mierda! ¡Una bandada! ¡Hay que destruirla o corromperá a los robos! ¡No hay un resumen! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tiene a uno! ¡Dispara! ¡No puede pararlo! ¡Maldita sea! ¡Creo que llevamos la seguridad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Del! ¡Mierda! ¡Alto el fuego! ¡Eso ya va! ¡Ya! ¡Un pulso! ¡Tiene otro! ¡Tiene otro! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Menudo desastre! Tenemos que volver con Marcus y Kate. ¡Ey, Jack! ¡Pulso! Estáis a salvo. ¡Perdos! ¡Tenemos! ¿A dónde quieres ir? Bueno, si estáis en el cine, había un grupo de evacuados allí. Perdí el contacto con ellos hace una hora... Los reuniremos y los llevaremos a un lugar seguro. Y Berth, si alguien pide refuerzos, no lo hagas. Recibido, pero ya hay un montón de ellos ahí fuera. Entendido. Estaremos alerta. Eh, el actor ese. ¿Cómo se llama? ¿Jace Stratton? Salía en esta peli, ¿verdad? No hay de qué preocuparse. Jace sabe lo que hace. No hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparse. Pero hay una pregunta. Aquí detrás no hay nadie. A ver en el escenario. ¿Estás bien? Sí, gracias. Solo es un dolor de cabeza. Bien, vamos. Joder, nada. Si aquí había gente, ¿a dónde han ido? Puede que hayan salido. Vamos a subir ese telón. No, no, no. Vale. Probemos con él. Ah, chicos. Tenemos un problema. Un DR-1 corrupto. Muy mal asunto. Mirad detrás. Los evacuados están todos muertos. Será mejor que intentemos salir de aquí sin hacer ruido. ¡Dónde él! ¡Que alguien lo mate! ¡Maldita sea! ¡Ahí vienen! ¡Lanzo una defragmentación! ¡Lanzo una defragmentación! ¡Lanzo una defragmentación! Nada. Si aquí había gente, ¿a dónde han ido? Puede que hayan salido. Vamos a subir ese telón. Le daré buen uso. Vale. Probemos con él. Ah, chicos. Tenemos un DR-1 corrupto. Muy mal asunto. Mirad detrás. Los evacuados están todos muertos. Será mejor que intentemos salir de aquí sin hacer ruido. ¡Joder! ¡Maldita sea! ¡Están en el balcón! ¡Que no quede ni uno! Ya está. Ahora solo queda salir de aquí. Busquemos a los demás. Eh, creo que podemos salir por la derecha. ¡Mierda! ¡Apalmado! ¡Esto, Bert! Los evacuados del cine no lo han conseguido, pero... ¿Cuál es el estado de Cole, Fass y los Catmines? Lizzie ha vuelto a su convoy, pero no para de desviarse. Clay ha encontrado un Raven, pero no puedo contactar con Cole ni Fass. ¿Sabes algo de ellos? No, aún no, pero seguiremos buscando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre de Dios! ¡Gracias! ¡Delta, ¿dónde estáis? ¡El mando ha llamado! ¡Chadid! ¡Se acabó la evacuación! Control, aquí Delta. No te entiendo. Estamos en el teatro. Repite. Tenéis que salir de ahí, chaval. Van a abandonar el asentamiento. ¿Sin usar el martillo del Alba? No, si no consigo apuntar a esa maldita cosa. Poner a la puerta principal. Verde, estamos en el otro lado de la ciudad. Fénix, soy Lizzie. ¿Estáis en el cine? Lizzie, por fin. Afirmativo. Me he desviado como seis veces. Puedo recogeros. Estoy de camino. Ahí estaremos. Cambio y corto. ¡Ve aquí, vamos! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Somos nosotros! Es que... Traemos compañía. ¡Mierda! ¡Agachado! ¡Es el cabrón que derribó nuestro Raiden! ¿Eh? ¿Cómo lo saben? ¡No un drag no olvida una cara! ¿De dónde disparamos esta cosa? ¡Cabren las ampollas! ¡Poneos detenidos! ¡Poneos detenidos! ¡Uno más a mí! ¡Un momento! ¡Vuelvo enseguida! ¡A dónde vas, Koult! ¡Eso me vuelvo enseguida! ¡Sí! ¡He herido! ¡Y ahora vienen! ¿Dónde está Cole? ¡Habrá ido por el lado! ¡Cáuquense! ¡Sí, luchando! ¡Lanto una de fragmentación! ¡Lanto una de fragmentación! ¡Granada, va! ¡Una para mí! ¡Sí, grega! ¡Revolví enseguida! ¡La pena está servida! ¡Caul! ¿Estás loco? ¡Por supuesto! ¡Y ahora además hago bomb! ¡No! ¡Vas! ¡A lasrä range! ¡Ah! ¡A las naveras! ¡Ay...! ¡Ah! ¡Ok! Eh, Del, ¿ves alguna cara conocida? A lo mejor es el manifestante pacífico que me rompió la nariz. Merecías algo peor que una nariz rota. ¿Me enseñarás lo que me merezco? ¡Basta! ¡Dejadlo de una vez! ¡Eres un puto cobarde! ¿Cobarde? ¡Vaya! Creo que tengo noticias para ti. Fas. No. Adivina quién fue el que ordenó abrir fuego, Del. Contra todos esos manifestantes pacíficos tuyos. Sí. Eso es. Fue el Teniente Pedigree. Tíos. Vamos, tíos. Estábamos lanzando incendiarias. Todo era muy confuso, ¿vale? Yo no quería que ocurriese. Da igual. ¡Bip, bip! ¡La caballería! Oíd. Ya hablaremos de esto. Vamos. Paso ligero. Hay que sacar a esta gente de aquí. ¡Ah, mierda! ¡Estamos bloqueados! ¡Vamos! ¡Atraerle al fuego! ¡Tonvoy! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Bird! ¡Bird, vamos a perder el convoy. Necesitamos el martillo. ¿Qué dices? ¿Está listo para disparar? Oye, no tengo las coordenadas. Pues... ¡Úsame! ¿Estás loco? Veremos. Mi armadura será la referencia. No, ni de coña. ¡Coña! Lástima, Bird. No hay opción. ¡James! ¡Fuego de cobertura! ¡Bird! Ya casi estoy ahí. Preparaos. Sigo sin tenerlo claro, chaval. ¡Bird! ¡Ahora! ¡Bird! ¡Fuego! ¡No! ¡Así! 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 ¡Ja! ¡Toma! ¿Ves? ¡Te dije que funcionaría! ¡Berd! ¡Berd! ¿Qué coño pasa? ¡No puedo controlar el... ¡Iris! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Oh, cago en la... ¡Corred! ¡No! ¡Va! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Todos fuera! ¡Todos fuera! ¡Joder! ¡No! 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 ¡Mis! ¡Salen de ahí! ¡Te tengo! ¡Detente! ¡Berd! ¡Suscríbete! ¡Acabemos con esto! ¡Nos queda poco tiempo! ¡Kate! ¿Nos lo llevamos? ¡Sí, claro! ¿Por qué no? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Qué problema tienes con Jack? ¿Además de pasarme la vida ocultándome de sus robots? Ninguno. ¿Ves? Te dije que no eras tú, es ella. Ah, sí, qué bonito. ¿Es tu dolor de cabeza? Dale. Estoy bien. No te escuchará. Prefiero que lo decida él. Eh, es ella. Tu funeral. No se puede entrar con armas. Entregadlas. ¿Sabes quién era mi padre, no? Y también mi madre. Y lo dices tú que llevas una armadura de la CGO. No te daremos una mierda. Tú. Haz lo que dicen. Vale. Las podréis recoger cuando salgáis. ¡Que pasen! Está en la granja de vapor. Intenta no causar problemas. Es decisión suya. Hemos convencido a muchos forasteros para que...